Buenas noches, Javier. Bueno, las últimas semanas ha ido usted contándonos gran cantidad de la multitud del abanico de servicios que ofrecen en Arrenda. ¿Qué nos puede contar hoy? Bien, sí, últimas semanas atrás hemos estado hablando de nuestros servicios de alquiler garantizado con garantía de cobro de rentas, avalado el día 3 de cada mes, avalado con un seguro de impago de rentas, contratado con una compañía de seguros líder del sector. Hemos hablado de las reformas, de la financiación de estas reformas para poner los activos en rentabilidad y hoy voy a hablar de nuestros servicios del Departamento Jurídico en asesoramiento para propietarios que sobre todo tienen problemas ahora mismo de impago de rentas o que tienen conflictos con sus inquilinos. ¿Cuánto tiempo lleva resolver este tipo de conflictos? Bien, el tiempo antes de la crisis, un conflicto de impago de rentas, vendríamos tardando aproximadamente en torno a seis meses en solucionarlo, en conseguir un desahucio, un lanzamiento. Ahora mismo, con el atasco que tienen los juzgados, estamos estimando en torno a 10-12 meses, lo cual quiere decir que si se nos produce un impago, el daño que puede sufrir este propietario es muy alto. Y me preocupa ya no solo el tiempo que se tarda en los juzgados, que va a depender también de en qué juzgado cae esa demanda de desahucio, sino me preocupa mucho el tiempo que toma el propietario en tomar esta decisión, porque en ocasiones tardan seis meses, ocho meses, en tomar la decisión de ir a los juzgados a solucionar este conflicto. Por lo tanto, su daño se multiplica por dos prácticamente. Pero bueno, ustedes tienen un departamento especializado para ello. Sí, nosotros contamos con un departamento jurídico especializado en derecho inmobiliario, está liderado por la letrada Isabel Lazo, especialista en derecho inmobiliario, y especialmente en gestión de alquiler. Entonces vamos a poner todo nuestro departamento al servicio de los clientes que tengan este problema, que tengan seguro contratado o no lo tengan, porque el seguro también hay que saber gestionar estas pólizas, que son pólizas de defensa jurídica, son pólizas muy complicadas, y se necesita un tratamiento muy especializado por parte de un departamento con mucha experiencia, como es el de arrenda. Está muy bien eso del seguro, pero don Javier, ¿qué pasa con aquel propietario que no tuvo la prudencia de contratar a un seguro o tomar las precauciones necesarias en el momento de arrendar su vivienda? Yo lo que le recomiendo, si este propietario no tomó esa precaución, es que inmediatamente se ponga en contacto con arrenda, que su departamento jurídico lo que va a hacer es iniciar el procedimiento de solución de este conflicto, primero por la vía mistosa, y si no se puede producir una solución de una forma mistosa, iniciaremos todas las acciones de desahucio, sin olvidar que todos los costes de este procedimiento, es un caso similar al que expliqué la semana pasada con las reformas, que financiamos absolutamente todo el coste, el coste de abogado y procurador, arrenda se lo va a financiar, va a conseguir el lanzamiento, va a recuperar el activo para el propietario, va a encontrarle un inquilino solvente, va a contratarle un seguro que le garantice que esto no le vuelva a pasar, y en ese momento, cuando el propietario vuelve a recibir sus rentas, es cuando podrá hacer frente al coste de todo este desahucio sin ningún tipo de desembolso previo. Es decir, centrando el tema, aquí hay que buscar una solución, y la solución puede ser, en primer lugar, amistosa, eso sin duda. Siempre es la primera vía, porque hay que analizar por qué se ha producido ese impago, puede ser, y más venimos de una pandemia, venimos de 70 días de confinamiento, 80 días, 98, 98, Días de estado de alarma, casi 100. Entonces, hay muchos inquilinos que ni siquiera han cobrado el ERTE todavía, a fecha de hoy, entonces, no es que sean inquilinos morosos, son inquilinos que, por desgracia, no tienen la capacidad de hacer frente a su renta, entonces, iniciaremos un proceso amistoso donde intentaremos solucionar ese problema, si no hay una solución amistosa... Pero si no, a tribunales. ...iremos a la justicia ordinaria, lógicamente a los tribunales, poniendo la correspondiente demanda de desahucio. Y ahí ha hablado usted de posibilidades de sufragar esos gastos, porque a la gente le da miedo hablar de tribunales. Exactamente, nosotros, Arrenda, se va a hacer cargo absolutamente de todos los gastos jurídicos, tanto abogado como procurador y todo lo que se produjese, y los va a financiar hasta un año sin ningún tipo de interés para el propietario. Bueno, pues, un mensaje, por tanto, de tranquilidad para aquellos propietarios, que si están bien asesorados, pueden poner su vivienda en alquiler con las cosas más o menos garantizadas. Bueno, yo creo que es el momento de confiar en una empresa como Arrenda, con la experiencia de más de 12 años que tenemos en el mercado, donde garantizamos el cobro de la renta del día 3, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Y si tienes un problema y no eres cliente nuestro, o no has confiado en nosotros, o con anterioridad, y lo tienes, es el momento de llamarnos y solucionar y que te ayudemos a solucionar tu problema. Pues muchas gracias por orientarnos en ese sentido, don Javier Sández, CEO de Arrenda, alquiler seguro y garantizado. Gracias por ilustrarnos respecto al mercado inmobiliario. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.